que las voy a hacer llegar a nuestros conferencistas. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a comenzar con la charla del profesor Calderón. El profesor Calderón fue propuesto como conferencista invitado al comité organizador de la 23 Sinaco por las doctoras María Laura Uri y Carla Cecilia Spagnolo de la Universidad de Buenos Aires. El profesor Marcelo Calderón recibió su título de doctor en ciencias químicas en la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2007, el cual realizó bajo la supervisión de la profesora Miriam Strum. Ese mismo año se trasladó a Alemania para realizar un proyecto de investigación postdoctoral en la Universidad de Berlin bajo la supervisión del profesor Rainer Hart. Después de completar con éxito esta posición postdoctoral de tres años, en 2010 comenzó a realizar actividades como investigador independiente bajo el título de Junior Group Leader en el marco de la Freya Universidad Berlin, Fox Area Nanoscape, y posteriormente como profesor asistente entre 2013 y 2018. En 2019 se incorporó a Polymat, Basque Center for Macromolecular Design and Engineering de la Universidad del País Vasco, España, como profesor de investigación de Iker Basque, donde se desempeña actualmente, y es responsable del grupo de polímeros para aplicaciones biomédicas. Sus intereses de investigación están relacionados con el diseño de nuevas arquitecturas poliméricas para el tratamiento y diagnóstico de diversas enfermedades, con especial énfasis en el desarrollo de nanopartículas sensibles a estímulos para aplicaciones biomédicas. Es autor de más de 140 publicaciones científicas, entre las cuales podemos mencionar 95 artículos, 2 patentes, 24 revios y 4 capítulos de libros, con más de 4.000 citas y un índice H de 33. Cabe resaltar que el profesor Calderón posee colaboraciones con más de 20 grupos de investigación de prestigio internacional de diferentes países. Yo tuve la posibilidad de hacer un postdoc con Marce, y me gustaría también destacar la gran calidez humana que tiene Marce para la gente con la que él trabaja. Es por ello que es muy grato para mí introducir su presentación titulada Video Degradation as a Key Feature to Cross Biomedical Barriers, Design of Sensitive Linkers to Yield Mucose and Tumor, Penetrating Nanotrails. Muchas gracias, Marce, por dar esta charla. Dejo para que presentes cuando quieras. Bueno, chicos, ¿alguno puede sacarle perdón? Esta creo que ya está, ¿eh? Ahí está, perfecto, Marce, cuando quieras. Perfecto. Muchas gracias, Lidia, por la presentación. Muchísimas gracias, la verdad. Casi me ha hecho llorar. ¿Se puede ver la filmina ahora aquí? Sí, Marce, se ve perfecto. Y se ve perfecto. Bien, vale, bueno. Bien, pongo el cronómetro aquí también para controlar, tener más o menos unos 30 minutos, y tengo aquí el teléfono enfrente mío en caso de que se desconecte y no me entere. Lidia, llámame por favor al WhatsApp o Miriam o alguno de ahí. Bueno, de mi lado también, bueno, muchísimas gracias, como dije, ¿no? A Lidia por la presentación y a las personas que me propusieron aquí, a Carla y a María Laura como presentador, y bueno, y a mucha de la gente que conozco aquí también, muchas gracias por la oportunidad y por estar aquí presente. Voy a hacer la presentación en castellano, me parece que lo que corresponde en este momento, pero bueno, si llega a haber alguna pregunta en inglés del profesor invitado o de alguien, me avisan y también puedo responderlo. De todas formas, las diapositivas están en inglés. Como Lidia bien comentó, estoy trabajando en el País Vasco, en San Sebastián, y ahora les voy a comentar unas palabras sobre ello, y lo que voy a comentar hoy es trabajo que concluimos en Berlín, antes de mudarnos hacia aquí, y que ahora continuamos aquí en San Sebastián con financiación del gobierno español. Con respecto a San Sebastián, para dar una pequeña breve introducción del lugar donde estoy, creo que muchos de los aquí presentes ya saben algunas cosas muy interesantes sobre esta ciudad. Que es una ciudad obviamente muy bonita, que tenemos costa, que tenemos una variedad de comida bastante interesante, también el Festival de Cine de San Sebastián que se realiza en septiembre. Pero bueno, quizás algunos no tengan presente que San Sebastián es posiblemente una de las ciudades más activas del norte de España en lo que respecta a trabajo en investigación. En el caso particular de la institución en la que yo trabajo, es una fundación, es una fundación que se llama POLIMAT, y que está financiada por la Universidad del País Vasco, por el gobierno vasco, y por una fundación que se llama Iker Vázquez, que es una fundación vasca, y es parecida, para buscar un análogo en Argentina, a lo que sería CONICET de allá. Pero este sería como un CONICET de nuestra comunidad autonómica. En nuestro centro tenemos una parte que es un centro de excelencia, que es el VAS Center for Macromolecular Design and Engineering, y en este mismo me encuentro trabajando yo como profesor Iker Vázquez, financiado por lo que sería esta especie de CONICET del gobierno vasco. También para resaltar lo que es la importancia de la ciencia en la investigación en San Sebastián, hace poco más de un año se publicó un artículo en ACS Nano, donde justamente se habló de esta importancia que tiene San Sebastián, y se la llama como la ciudad de la nanociencia y la tecnología, y que ha publicado, por ejemplo, solo en ACS Nano, más de 100 publicaciones en la última década. Y bueno, se resalta de que aquí en nuestra ciudad hay un ambiente muy interesante, muy fuerte y colaborativo entre lo que sería nuestra institución como uno de esos miembros y muchos otros centros, entre ellos obviamente incluido la Universidad del País Vasco, pero también varios centros de investigación como el nuestro, pero en distintas áreas. Uno con el cual nosotros tenemos mucha colaboración es el Biodonostia, que sería la zona de investigación relacionada al hospital, y otro centro de investigación que también es muy importante es Biomagune, con el cual colaboramos bastante porque es un centro también de desarrollo de biomateriales. En lo que respecta a nuestro grupo en particular, somos un grupo bastante joven, hemos empezado aquí en Polimat hace dos años, somos tres líderes de grupo aquí, el líder senior en este caso sería yo, que estoy trabajando básicamente en las áreas de desarrollo de nanocarriers responsivos para medicina personalizada, y ahí voy a dar algunos ejemplos de ellos. Pero también me gustaría nombrar que en el grupo tenemos otras dos líneas de investigación que están relacionadas por un lado, la línea que está dirigida por Ana Beloki, en el desarrollo de biohíbridos entre proteínas, polímeros y otro tipo de materiales, para tratar de mejorar la capacidad de catálisis de distintos tipos de proteínas, y buscar también distintos campos de aplicación. Y por otro lado tenemos un área que está dirigida por Sandra Camarero, y ella está a cargo de lo que sería un área de biomateriales o de tissue engineering en nuestro grupo, en el cual exploramos distintos materiales poliméricos para desarrollo, curado, etcétera, de tejidos. Particularmente en el área que voy a comentarles hoy, he planteado como tres secciones generales, voy a hablar de una introducción, en la que espero poder comentar lo que sería nuestro trabajo o las ideas básicas de lo que es nanomedicina, pensando que aquí tenemos una audiencia que quizá no esté muy relacionada con el tema, de un efecto que se llama el EPR effect, el Enhanced Permeability and Retention, que está relacionado con tratamiento en cáncer, y qué tipos de trígates bioquímicos uno puede usar como químico para poder liberar en una forma inteligente la droga solo en el sitio de acción. Y voy a ilustrar este tipo de propiedades con dos ejemplos de nuestro grupo relacionado con nanogeles que son degradables a actividad de proteasas o enzimas dentro del cuerpo y nanogeles que también tienen la capacidad de romperse cuando encuentran un entorno reductor, que eso se encuentra muy comúnmente, por ejemplo, en las mucosas. Y después, bueno, voy a cerrar con algunas conclusiones y perspectivas. Pero bueno, no quisiera empezar sin antes invitarlos a pasarse por nuestro Twitter, que es donde publicamos bastante nuestro trabajo o hacemos público el trabajo que estamos haciendo aquí en el grupo y después también tenemos un canal de YouTube donde subimos presentaciones, ya sea nuestras o también que hemos alojado, por ejemplo, en conferencias virtuales como la que ahora estamos empezando. En lo que respecta a la introducción, para poder hablar un poco en contexto, me gustaría dar una idea de cuáles son los tamaños o las dimensiones en las cuales nos estamos moviendo cuando hablamos de nanomedicina. Yo creo que aquí casi todo está familiar o están familiarizados con lo que serían los tamaños de las moléculas típicas de la química orgánica, que en la gran mayoría de los casos andamos con órdenes de magnitud del nanómetro y a veces este tipo de moléculas, por ejemplo una molécula anticancerígena, lo que trata es de entrar dentro de una célula, de una célula cancerígena, y ubicarse en un determinado compartimento intracelular para después, bueno, destruir el progreso de esa célula o destruir o corregir una anormalidad que es responsable de una enfermedad. Pero bueno, lo que me gustaría aquí resaltar es que estamos hablando de dimensiones de un nanómetro, más o menos, cuando hablamos de las drogas convencionales, por decirlo de alguna forma, o de hasta 10 nanómetros cuando hablamos de biodrogas o biofarmacéuticos como proteínas. Pero por ejemplo, cuando vamos a una célula, aquí empezamos a hablar del micrómetro, estamos hablando de unas 10.000 veces, al menos 10.000 veces algo más grande. Entonces aquí las diferencias en las dimensiones son extremadamente grandes. Obviamente estas diferencias en las dimensiones tienen consecuencias, principalmente relacionadas a la falta de especificidad de esas drogas. Y lo que nosotros tratamos de hacer en medicina o en nanomedicina es mejorar esa especificidad en forma tal de que podemos mejorar la eficacia terapéutica de la droga y disminuir los efectos secundarios, que están justamente relacionados en gran medida por estas diferencias en tamaños y que nosotros, digamos, con el desarrollo de nanomateriales en el intervalo entre 1 y 100 nanómetros aproximadamente, podemos tratar de dirigir y mejorar esas terapias. ¿Qué tipo de estructuras podemos usar? Bueno, hay muchas opciones, micelas, diposomas, dendrímeros, etcétera. Pero hoy, bueno, nos vamos a enfocar en nanogeles. De todas formas, en lo que respecta a la actividad de los nanocarriers o de los nanotransportadores, lo que nosotros esperamos hacer con estos nanotransportadores es, en cierta forma, encapsular o esconder o absorber dentro de estas estructuras poliméricas en moléculas activas, que pueden ser estas drogas orgánicas convencionales, como os comentaba anteriormente, también pueden ser biofarmacéuticos, RNA, proteínas, colorantes, etcétera. Y el efecto que nosotros tratamos de lograr es mejorar la eficacia terapéutica y reducir los efectos secundarios. Y el mecanismo que uno puede usar para hacer eso con nanotransportadores poliméricos es, están relacionados con encapsulación, la conjugación, o sería, en castigano quizás, el ligamento químico entre una droga y el polímero, o si no, también uno puede usar interacciones multivalentes. Lo que queremos hacer al final del día es mejorar lo que se conoce como la ventana terapéutica, que justamente es lo que les he estado comentando aquí, mejorar la eficacia, disminuir los efectos secundarios. Y esto está relacionado con una concentración mínima para tener efecto terapéutico y una concentración máxima a partir de la cual empezamos a tener efectos tóxicos. Y lo que nosotros tratamos de lograr con un polímero es que estemos dentro de esta ventana terapéutica la mayor cantidad de tiempo posible sin pasarnos por el límite tóxico y sin bajar demasiado tampoco por el límite terapéutico. Entonces, bueno, esto sería como una especie del sueño, digamos, del sistema ideal. Como comentaba, los mecanismos pueden ser variados. Uno de ellos es la encapsulación. Aquí ya podemos imaginar que lo que hacemos simplemente es utilizar los espacios vacíos dentro de las partículas poliméricas para esconder ahí adentro una molécula terapéutica y luego, en función de un disparador o un trigger particular, hacer un cambio en la estructura del polímero y liberar esa molécula terapéutica. También comenté que eso se puede hacer por conjugación, es decir, un ligado químico, y aquí la modificación es un poquito más específica y no cambiamos tanto la estructura del polímero, sino la unión entre la droga y el polímero y eso también se responde a un determinado disparador o trigger específico para esa enfermedad se va a liberar solo en el sitio de acción. Y en el caso de multivalencia, esto me gusta siempre ejemplificarlo con la idea de usar la mano o los cinco dedos por separado, pero bueno, si tenemos los dedos unidos a la mano, tenemos una capacidad de agarre mucho mejor que si los cinco dedos estuvieran por separado y esto es más o menos un sistema muy parecido a lo que hemos sintetizado en nuestro grupo hace algunos años, en el cual tenemos sistemas cargados positivamente que pueden acomplejar genes por multivalencia y en el momento en que uno corta, digamos, esos deditos de la mano, se libera nuestra molécula activa, que en este caso era materia genética. Pero bueno, ¿qué tipo de efectos o qué tipo de anomalidades, cuando me refiero a disparadores biológicos o químicos, se pueden usar? Bueno, primero podemos hacer uso de un fenómeno en el caso de que queramos hacer terapia de cáncer que se llama Enhanced Permeability and Retention Effect, que es un efecto por el cual, por ejemplo, moléculas pequeñas pueden entrar en tejido sano, pero también en tejido enfermo, en tejido tumoral, en forma inespecífica, tanto en uno como en el otro. Mientras que las macromoléculas, al tener un determinado tipo de tamaño y un determinado tipo de geometría, uno podría eventualmente controlar la prohibición de que esos materiales entren en tejidos sanos, pero que puedan entrar y acumularse dentro de los tejidos tumorales. Una vez que se acumulan en esta parte, tienen la posibilidad de interaccionar con las membranas celulares de las células cancerígenas por distintos tipos de mecanismos también, entran dentro de las células por un fenómeno que normalmente se conoce como endocitosis, donde ahí nosotros ya vemos que hay determinados tipos de cambios, aquí hay información que les estoy dando que luego les voy a comentar un poquito más en detalle. Pero bueno, ese efecto de permeación aumentada y de retención puede ser utilizado y es una de las ideas que se viene explorando desde hace dos, tres décadas más o menos en esta área. Pero bueno, también hay muchos cuestionamientos si este efecto es suficiente, ¿no? Porque esto es lo que se conoce como un targeting pasivo, pero quizás también uno tenga la necesidad de incluir algún tipo de señal que reconozca el tejido en forma más biológica, más activa, o sino también lo que uno puede hacer es jugar con sistemas inteligentes que varíen sus tamaños, varíen sus geometrías, varíen las propiedades de su superficie para acumularse mejor en tumores. Y un ejemplo de ello es un trabajo hecho por Kataoka y Horacio Cabral, que es un argentino trabajando en Tokyo University en Japón, por el cual se puede demostrar que polímeros con determinado tipo de tamaño se acumulan muy bien en tumores, pero no penetran tanto como penetran sistemas que son pequeñitos, ¿no? Pequeñitos, pero aún así dentro de la nanoescala. Entonces uno se puede imaginar que podría tener sistemas en los cuales podría tener un cambio en el tamaño después de acumularse para que después puedan penetrar un poco mejor y así mejorar la eficacia. Otro aspecto que quizás no tiene en cuenta este efecto de PR es la complejidad celular que se encuentra dentro de un tumor, donde no solo hay células tumorales, sino que la masa tumoral en realidad tiene, comprende aproximadamente un 50% de células tumorales y después hay un 50% de toda una red de células que han sido en cierta forma domesticadas, entre comidas, ¿no? por estas células tumorales para proteger al tumor, pero que no son células tumorales per se. Y eso también es algo que uno tiene que considerar. Entre ellos se encuentran fibroblastos, macrófagos y otros sistemas relacionados al sistema inmune que la célula tumoral en cierta forma entrenó para revertir la defensa del cuerpo. Pero bien, me querría enfocar un poquitín más en lo que les comenté de los triggers o de los disparadores estos químicos o bioquímicos que uno puede considerar. Aquí les comenté que, bueno, uno tiene PR para lo cual uno puede acumular la partícula ahí, pero después uno puede eventualmente destruir la nanopartícula o la unión entre la nanopartícula y la droga por estos cambios bioquímicos que ocurren. Y un cambio bioquímico que nosotros utilizamos mucho son los cambios en pH. El cambio, por ejemplo, en el pH del plasma, que es de alrededor de 7,4, que es neutro, digamos, cuando esto entra dentro de las células o se acerca alrededor de las células tumorales, el pH baja un punto aproximadamente y cuando estas partículas entran dentro de las células uno puede ver que también baja el pH un punto más o inclusive dos puntos en unas organelas que se llaman lisosomas. Eso uno lo puede usar para destruir, como digo, el nanocarrier y que se libere nuestro sistema terapéutico puede, por ejemplo, también destruir la unión entre la droga y el nanocarrier. Eso no es el único efecto que uno puede ver, sino que también hay muchos otros, como hay cambios en las expresiones de las proteínas, hay muchas proteínas que se sobreexpresan que también se pueden usar para romper uniones sensibles a proteasas. Hay, por ejemplo, también un ambiente reductivo intracelular muy fuerte, que es responsable de ello, la glutationa, por ejemplo, que tiene unas concentraciones muy altas entre células y eso también se puede usar para romper este tipo de uniones. ¿Qué tipo de uniones se pueden usar? Bueno, desde el punto de vista de la química, aquí a la gente le gusta hacer trabajo de síntesis, me imagino, así que, bueno, ahí pueden ver aquí ejemplos en los cuales vemos muchos grupos funcionales que tienen aplicaciones dentro del área de la nanomedicina, porque pueden responder, por ejemplo, a cambios en el pH, como decían, este pH de neutro ácido puede romper acetales, por ejemplo, puede romper hidrazonas. Tenemos el cambio este de potencial reductor, puede romper, por ejemplo, los disulfuros. Después también tenemos la sobreexpresión de enzimas, pueden romper determinado tipo de secuencias de péptidos o de polipeptidos, e inclusive pueden ser súper selectivos para romper solo la secuencia que uno ponga de acuerdo a la enzima en particular. Y después, bueno, también hay sistemas que responden a temperatura, sistemas que responden a luz, etcétera, pero en eso no me voy a enfocar tanto hoy. Pero bien, de los distintos tipos de estructuras poliméricas que uno eventualmente podría usar, la que yo me gustaría enfocarme hoy en día serían los nanogeles. Aquí tenemos estructuras poliméricas, digamos, dentro de este intervalo de tamaños de las más grandes, más hacia los 100 nanómetros, inclusive un poquitito más. Y estas nos resultan interesantes porque nos dan la posibilidad también de encapsular biofarmacéuticos que son grandes. Pero bien, en estas ideas, con esta introducción que os comenté, nosotros hemos trabajado con uno de los estudiantes doctorales en aquel momento, Gregor Nagel, que ahora ya se ha doctorado, ha trabajado en la síntesis de sistemas que justamente pueden hacer este cambio de tamaño que propuse en un momento cuando hablaba de la introducción. O sea, son partículas que llegarían grandes hasta el tejido tumoral y cuando encuentran ahí una actividad o un cambio en la actividad enzimática, por ejemplo, se degraden, penetren y después los fragmentos lleven una droga hasta dentro de las células e inclusive a las zonas más profundas de los tumores. En este caso, además, por una cuestión de ejercicio químico, también incluimos sistemas de colorantes dentro de estas secuencias para tener un sistema FRET y también usar la recuperación de fluorescencia como una señal de que lo que nosotros proponíamos está sucediendo. Entonces, aquí lo que hicimos es una síntesis de un nanogel, ahora voy a mostrar cómo se sintetizan los nanogeles, pero ya puedo adelantar que son sistemas entrecruzados, tenemos un punto de entrecruzamiento y después tenemos polímeros lineales que conectan un punto de entrecruzamiento con otro. Y en este caso en particular, lo que usamos como polímeros lineales fueron secuencias de pepteos que son reconocidas por determinado tipo de enzimas que se expresan afuera de las células tumorales. Entonces, la síntesis que hicimos aquí fue, bueno, usamos un entrecruzante que en este caso usamos poliglicerol, al cual funcionalizamos con cicloctinos y este cicloctino, bueno, tiene un alquino que está muy tensionado, así que es muy propenso a reaccionar por reacciones de tipo click y en este caso la reacción de tipo click la hicimos con acida, las cuales utilizamos para funcionar en forma terminal este tipo de secuencias peptídicas que comenté al principio. Aquí tenemos también esos dos colorantes que secuenchean entre ellos, tenemos un FRED que nos sirve entonces como un reportador del evento, de la ruptura de la proteína o del péptido en este caso y de la liberación del nanogel perdón, y de la ruptura del nanogel y la liberación de los fragmentos pequeños. ¿Cómo se hace la síntesis de las nanopartículas? Para controlar bien el tamaño lo que uno tiene que hacer es hacer una especie de template o plataforma en la cual se pueda controlar el tamaño de gotículas que se forman, en este caso son gotas de tamaño nanométrico y hacemos por un sistema que se llama de nanoprecipitación. Tenemos dos solventes que son misibles entre sí pero en uno de estos solventes nuestros monómeros son solubles pero en el otro no, ni los monómeros ni los polímeros. Entonces en el momento que los mezclamos si uno controla las condiciones de reacción puede controlar los tamaños y las funcionalidades de los sistemas. Entonces eso es más o menos lo que nosotros hicimos desde el punto de vista químico. Controlamos los tamaños variando los grados de funcionalización del entrecruzante con distintos porcentajes del entrecruzante. Aquí lo que vemos es que teniendo más entrecruzante tenemos ese tipo de escalas de tamaños cuando tenemos menos entrecruzante. Enlargamos con tamaños más grandes pero terminamos con tamaños más chicos y después también cuando modificamos la cantidad de péptido que estamos poniendo en la reacción. Al final podemos ver por microscopía que obtenemos partículas esféricas y también caracterizamos los tamaños en solución por TLS y por NTA. cuando estudiamos la degradación de los materiales aquí lo que hicimos es ponerlos o los incubamos con estas enzimas que se sobreexpresan extracelularmente en este caso se llaman MMPs y estas MMPs en particular lo que pudimos ver que en el caso que tenemos acá estamos siguiendo el tamaño del nanogel en solución en el caso que tenemos un nanogel en solución el cual no tenían estas secuencias peptídicas reconocidas por esa enzima no se degradan con el tiempo o quizás se degradan muy poco y hay un pequeño incremento en el tamaño del nanogel mientras que cuando tenemos la secuencia que se degrada por esta enzima vemos que hay un pequeño incremento al principio que responde a la ruptura de alguna de las cadenas el nanogel se va abriendo pero eventualmente se degrada a sus subcomponentes que es lo que vemos aquí con el seguimiento del tamaño y también cuando hicimos el análisis también por recuperación de la fluorescencia podemos ver también que la fluorescencia nos sirve como un reportador de esa degradación aquí lo que pudimos ver también es que mientras incrementamos los grados de funcionalización de nuestras partículas también podemos controlar las cinéticas de degradación de los materiales ahora bueno esta parte no la voy a explicar tanto en detalle porque me parece que no es la audiencia pero aquí lo que nosotros hicimos es tratar de demostrar nuestro concepto no en vivo pero sí en un modelo de tumor en 3D en 3D dimensiones lo que se conoce como un esferoide entonces aquí lo que estudiamos es qué tanto penetra por cortes virtuales para ver en fluorescencia por ejemplo qué tanto penetra nuestra partícula si se degrada o no se degrada la partícula o los subcomponentes cuando usamos por ejemplo un control que fue un colorante sencillo vemos que penetra mucho dentro de los tumores estos son cortes transversales a distintas profundidades en el caso que usamos un nanogel que no se degrada vemos que penetra muy poco se queda sobre todo sobre la superficie del esferoide del tumor este pero en el caso que tenemos nuestros sistemas degradables vemos que esos penetran bastante más aquí lo que estamos siguiendo es un colorante que usamos como marcador de nuestros nanogeles y lo que podemos ver es que los fragmentos penetran eso obviamente tiene un correlato también cuantitativo cuando analizamos la fluorescencia que se genera pero lo más interesante obviamente es ver si esto también tiene un correlato terapéutico entonces lo que hicimos aquí a nuestros nanogeles les unimos covalentemente una droga anticancerígena que es doxorubicina que también es fluorescente así que podemos seguir en este caso la droga la unimos con una unión de tipo sensible a pH que es estable a pH 7.4 pero que se rompe en el pH que se encuentra en los tumores entonces aquí lo que esperaríamos ver es degradación primero de nuestros nanogeles por actividad de las enzimas extracelularmente y sobre todo en la superficie del tumor y que eso después penetre más profundamente en el tumor y que eventualmente libere la droga dentro de dentro de la célula tumoral entonces bueno aquí nuevamente hicimos el estudio de penetración con estos cortes virtuales y aquí bueno podemos ver que la droga libre penetra bastante en el caso que tenemos el nanogel que es no degradable tenemos muy poca penetración y en el caso que tenemos el nanogel que es degradable vemos que el doxorubicina penetra bastante más con mayor intensidad eso también lo pudimos ver cuando abrimos estos tumores e hicimos un estudio histológico en 2D pero lo que es más interesante es cuando hicimos el análisis de la efectividad de la droga podemos ver que cuando tenemos un efecto cuando tenemos un nanogel degradable pero que no tiene droga vemos que las células siguen siguen viables digamos siguen proliferando en el caso que tenemos un nanogel con droga unida coherentemente sensible a pH pero que no se degrada por la actividad de las enzimas vemos que prácticamente no tuvimos disminución de la viabilidad celular probablemente hay un poco de disminución de la viabilidad celular pero estas serían de las células que se encuentran sobre todo en la superficie del tumor tridimensional y en el caso en que nosotros tenemos nuestro sistema degradable y con doxorubicina unida a él ahí vemos que tenemos una disminución bastante considerable cuando lo comparamos con el sistema no degradable entonces en cierta forma podemos demostrar aquí nuestro concepto de que este sistema con dos estadios de degradación y penetración tiene la posibilidad de penetrar más más profundo dentro del tumor y destruir las células tumorales más efectivamente es un trabajo que publicamos el año pasado y que tuvimos la suerte o el honor de que fuera publicado en la etapa de las revistas de aracnosis en esa misma línea de sistemas que se degradan por actividades de proteasas también hemos explorado con una colaboración con la Universidad Nacional de Córdoba y con gente de la Universidad Litoral Matías Piquio fue la persona que hizo este trabajo como primer autor y aquí utilizamos por ejemplo otras proteínas como los formadores de nuestros nanogeles y aquí en este caso usamos caseína y después también tuvimos un trabajo en el que usamos un polipeptido para sintetizar estas nanogeles y este polipeptido en este caso era de ácido poliglutánico y en este caso también pudimos demostrar de que efectivamente podemos disminuir este tipo de progresiones de tumores e inclusive pudimos disminuir en forma considerable la metástasis de un tumor de triple negativo de mama en este caso fue una colaboración con María Jesús Vicente del Centro de Investigación Príncipe Felipe en Valencia en este caso también tuvimos el honor de que el artículo que publicamos con María Jesús se publicó en la etapa del Journal of Country Release hace un mes pero bien con eso cerraría la primera parte que quería comentar hoy y en los próximos 6-7 minutos me gustaría pasar o tratar de discutir el potencial de este mismo tipo de concepto pero en otro tejido también aquí podemos pensar en otro tipo de enfermedades el tejido considerado en este caso sería la mucosa muchos de nosotros ya sabemos el aspecto de la mucosa y más o menos la función que tiene la mucosa y ese tipo de pegamento que tiene nos sirve para protegernos de agresividades externas pero obviamente también es una barrera muy difícil de pasar si nosotros queremos hacer un transporte de una droga a través de este tipo de materiales la mucina es uno de los principales componentes de la mucosa y uno puede hacer estudios con mucina para demostrar las interacciones en la mesada que tendría eventualmente la mucosa con las nanopartículas ¿qué enfermedad sería interesante aquí a tratar? bueno una que nosotros nos hemos planteado es el tratamiento de la fibrosis cística porque una de las consecuencias de la fibrosis cística es la generación muy fuerte o incrementada de mucosa en los pulmones que eso después viene por las vías respiratorias y obviamente si uno quiere hacer un tratamiento de esta enfermedad para atenuar síntomas o eventualmente también curar la enfermedad por terapia génica uno tendría que en cierta forma tener partículas que puedan nadar en contra de la mucosa entonces en este caso lo que nos planteamos en colaboración con el grupo de Sarah Hetrich que actualmente se encuentra en la Universidad British Columbia en Canadá y desde nuestro lado fue un trabajo que hizo Joy Carr y Lorín Toine es sintetizar nanogeles que también tengan este tipo de estadios de liberación en este caso no unimos covalentemente una droga sino lo que hacemos es encapsular una proteína terapéutica y lo que aquí nos planteamos es que nuestra nanogel en el momento en que interaccione con la mucosa se rompa y por esa ruptura los pequeños fragmentos puedan penetrar un poco más y al penetrar estos pequeños fragmentos un poco más también puedan ayudar a que la proteína penetre mucho mejor en la mucosa que en general eso no ocurre esto fue un trabajo que publicamos este año en la revista Small aquí nos tomamos del conocimiento que ya teníamos en el grupo que fue desarrollado por aquí tenemos un par de argentinos Julio Cuchino y Catalina Biglione pero después también tuvimos gente trabajando en nuestro grupo de Berlín Mazda Casadian y también Ana Sousa de aquí de España que hoy en día se encuentra trabajando aquí en Albacete y aquí lo que hicimos bueno nuevamente funcionalizamos estos entrecruzantes pero en este caso con grupos acrílicos que son susceptibles a reacciones radicalarias y los pusimos en contacto con monómeros también que tienen susceptibilidad a reacciones radicalarias entonces podemos hacer una polimerización radicalaria libre y aquí nuevamente controlando las condiciones usando surfactantes etcétera uno puede obtener nanopartículas en este caso como son polímeros blandos y entrecruzados es lo que nosotros llamamos nanogeles en el caso particular del sistema de tipo de penetrante de mucosa aquí lo que tuvimos que modificar en esta síntesis es la funcionalización del entrecruzante y lo que metimos en el intermedio fue un disulfuro como había comentado anteriormente estos disulfuros son sensibles a los potenciales reductores en la mucosa hay potencial reductor porque también hay una concentración alta de glutathiona y además también la bucina tiene muchas cisteínas libres que tienen la capacidad de reaccionar con disulfuros o sea aquí nos planteamos justamente la síntesis de un nanogel que tenga la capacidad de romperse en el momento en que tengamos un potencial reductor en su cercanía y justamente eso es lo que probamos por distintos tipos de estudios perdón que aquí hay mucha información no lo voy a llevar en cada uno de los datos de aquí pero lo que sí quisiera decir por ejemplo que cuando hicimos un análisis por DLS vemos que las partículas se empiezan a romper muy parecido a lo que veíamos en los otros nanogeles al principio se agrandan esto sería tiempo cero al principio se agrandan y esto ocurre cuando lo ponemos cuando lo incubamos con cisteína por ejemplo se empiezan a agrandar y eventualmente después de un cierto tiempo vemos que esto ya se empieza a romper a sus formas componentes después también cuando hacemos ese mismo análisis por cromotrafía y permisión de gel vemos lo mismo no solo con cisteína también lo vemos con glutationa y también lo vemos cuando lo mezclamos con mucosa con la mucosa per se y ese mismo tipo de conclusiones llegamos cuando hicimos estudios por reología en los cuales vemos que la reología de la musina cambia en el momento que los ponemos en contacto con nuestros nanogeles lo cual también normalmente es un indicativo de que hay algún tipo de interacción fuerte entre la musina y la partícula o el sistema que uno está mezclando con el cual está mezclando esta musina pero bueno en nuestro caso en particular eso ya nos pudo demostrar de que el sistema se degrada efectivamente entonces nos planteamos qué encapsular dentro de estos sistemas nosotros ya tenemos experiencia con una gran variedad de tipos de drogas que podemos encapsular aquí aquí en este caso en particular nos interesó mucho el Eternacept porque se puede utilizar como un biofarmacéutico con propiedades ya probadas en varias enfermedades por ejemplo en psoriasis se usa bastante nosotros también lo planteamos para hacer otro tipo de el tratamiento de otro tipo de enfermedades en las cuales haya inflamación de los tejidos mucosales como puede ser también enfermedades de tipo intestinales pero bueno es una molécula o una proteína como podéis ver aquí por el tamaño que es bastante grande y que también puede representar una problemática interesante para estudiar entonces bueno lo primero que hicimos es poner en contacto nuestros nanogeles con tejido mucosal estas dos primeras estructuras que veis aquí se refieren a mucosa de intestino y esta de aquí abajo de cerdo y esta de aquí abajo es mucosa de pulmón generada en forma artificial y lo que nosotros aquí podemos ver en rojo serían nuestros nanogeles a los cuales les habíamos unido un colorante también fluorescente que se podía seguir por microscopía de fluorescencia y en azul se ven los núcleos de las células en este tipo de tejido mucosal entonces cuando comparamos los nanogeles que tenían ese punto de degradación versus los que no tenían el punto de degradación aquí muy claramente se puede ver que no hay mucha penetración tanto en intestino como en la mucosa del pulmón mientras que en el caso que tenemos los nanogeles que si eran degradables vemos que eso se rompe presumiblemente a tamaños mucho más pequeñitos y dentro de estas inervaciones en el tejido podemos ver que nuestros nanogeles pueden penetrar mucho más después lo que quisimos probar también es si esto efectivamente también tiene un correlato en el delivery de la proteína que es lo que nosotros proponíamos aquí y justamente es lo que nosotros podemos observar si tenemos la proteína en solución y la ponemos en incubación con el tejido por ejemplo en este caso pulmonar vemos que esto se queda sobre todo en la superficie si lo ponemos encapsulado dentro de nuestro nanogel que no es degradable vemos que también se queda en la superficie pero en el caso que tenemos nuestro nanogel que es degradable vemos que también la proteína tiene una penetración muy importante dentro dentro de la mucosa y con eso más o menos ya cerramos esta línea ahora estamos como había dicho en un principio interesados en trabajar por ejemplo en sistemas que pueden ir en la dirección del tratamiento de la fibrosis cística y bueno para ese caso también tendremos que capturar proteínas y material genético como conclusiones bueno por un lado es que pudimos demostrar en los dos casos que estos sistemas que tienen un tamaño dentro de todo dentro del rango de la nanoescala relativamente grande vemos que de todas formas tienen la posibilidad de penetrar o de interaccionar con el tejido y eventualmente degradarse y penetrar inclusive un poco más profundo las aplicaciones además de las que hoy les mostré son varias en oftalmología estamos por ejemplo trabajando con delivery en el ojo en fibrosis cística en mastitis bovina por ejemplo tenemos hoy en día una estudiante postdoctoral con una beca maricurí trabajando aquí y también tenemos una colaboración también con la universidad litoral en lo que serían las vacunas mucosales pero bueno ahora me lo dejo ya para las preguntas que van 32 minutos obviamente quisiera agradecer al grupo actual además de las personas que fui nombrando mientras presentaba los resultados a las fuentes de financiación que tenemos varias a todos ustedes por su atención y bueno ahora quedamos aquí disponible para preguntas y discusión muchas gracias por la atención muchas gracias Marce por la excelente presentación vamos a abrir ahora para preguntas recuerden que deben realizar las preguntas a través del chat y yo se las voy a llegar a Marcelo y tenemos una pregunta del profesor Muñoz Terrero que nos pregunta que en caso de los linkers que unen un nanocarrier a fármacos que son activables en entornos reductivos son sensibles a metabolismo reductivo que podrían activar prematuramente el fármaco bien que podrían liberar prematuramente el fármaco claro en principio sí eso es una muy buena pregunta muchas gracias esto que estaba comentando de las posibilidades de hacer liberación de un determinado tipo de droga ya sea porque está unida covalentemente o encapsulada por ahí uno cuando da la introducción lo cuenta como una situación blanco y negro pero obviamente esto nunca es blanco y negro siempre hay muchos grises en el medio y aquí los grises son los que pueden disminuir la eficacia de la terapia de la nanomedicina y en el caso por ejemplo de los sistemas que son sensibles a reducción obviamente si uno los piensa por ejemplo para aplicación sistémica es decir inyectarlos en sangre y que eso circule ahí uno de los problemas que uno tendría que considerar sería por ejemplo la interacción con albúmina la albúmina tiene una cisteína que es químicamente activa y es conocido que esa albúmina por ejemplo en el caso que se han probado en estudios clínicos drogas unidas covalentemente a un polímero por una unión de tipo disulfuro la albúmina la rompió en sangre por ejemplo después por ejemplo lo que mostré ahora del disulfuro del anogel que se rompe de disulfuro para liberar en este tipo de proof of concept que hicimos ahora ese tipo de sistema exactamente tal cual no nos serviría para la fibrosis cística porque en la fibrosis cística tendríamos mucha mucosa nosotros no querríamos que nuestra proteína o nuestro RNA o nuestro CRISPR-Cas se libere en la mucosa sino que querríamos que se libere más en la cercanía de la célula pulmonar entonces ahí vamos a tener que modificar un poco el sistema para protegerlo en cierta forma de esa agresión reductiva de la mucosa y que no tengamos una liberación prematura del fármaco o del biofármaco en este caso hasta que eso entre efectivamente o llegue a la cercanía de la célula en este caso creo que es endotelial del pulmón y haga la liberación solo ahí en esa cercanía o aún mejor si es dentro de la célula perfecto tenemos otra pregunta del doctor Muñoz Torrero y dice que muchas gracias y si siempre se piensa en administración parental parenteral perdón no, no creería que no o sea la administración parenteral es bueno depende obviamente de la enfermedad empecemos por ahí la administración parenteral es quizás una de las más universales pensando de que algo entra parenteral se refiere a circulación o sea que se inyecta o que se aplica en cierta forma que termina en el torrente sanguíneo y que después por algún tipo de magia negra ahí eso circula en el cuerpo y se acumula solo en una parte del tejido desde el punto de vista del EPR por ejemplo sí hay que considerar esta pero también por otro lado al considerar esta estamos trabajando con la que sería desde el punto de vista regulatorio desde el punto de vista clínico desde el punto de vista del desarrollo la que es mucho más difícil de lograr porque ahí hay muchísimos más problemas en circulación en acumulación en otros tejidos en otros órganos que lo que podría ser por ejemplo una aplicación local entonces quizás diría que desde el punto de vista científico es una de las más interesantes desde el punto de vista tecnológico es la más difícil la más cara y la que quizás uno no considera herida a priori la aplicación local es eventualmente la mejor y para ello por ejemplo para dar un ejemplo clásicamente para hacer liberación de drogas en el cerebro clásicamente se ha evaluado la inyección del fármaco con su nanocardial o con lo que sea que circule que cruce la barrera hematoencefálica y que después se aloje en el punto de acción en el cerebro pero hoy en día por ejemplo hay muchísima investigación en estudiar cómo es el traspaso directamente desde la mucosa nasal al cerebro porque ahí hay un paso no me acuerdo el nombre que tiene esa membrana que si uno sintetiza una partícula con las propiedades adecuadas puede en cierta forma cruzarla nadando a través de esa mucosa y cruzar también la membrana hematoencefálica y hacer un delivery más directo eso sería como un delivery local desde el punto de vista regulatorio etcétera etcétera es más sencillo perfecto y tenemos una última pregunta de la doctora Miriam Estrumia nos pregunta si la degradación de biopolímeros de origen natural es posible que tenga la misma eficiencia siempre depende de los polímeros siempre depende de lo que uno compare lo que tiene interesante alguno de los polímeros naturales algunos como por ejemplo los polímeros que se usan basados en ácido hialurónico tienen una enzima que está específicamente diseñada para degradar ese sistema eso es lo que tiene interesante no sé si desde el punto de vista de degradación per se es más efectivo pero seguro que es más selectivo digo esto porque depende contra qué uno lo compare a mí los sistemas estos en los cuales uno hace el diseño del péptido me parecen fascinantes porque se hace un diseño que se llama diseño de tipo reverso nosotros sabemos que en nuestro cuerpo tenemos sobreexpresiones de determinado tipo de enzimas en determinado tipo de enfermedades el ejemplo que vi hoy eran las matrix metaloproteinases que eran las MMPs mucha gente ha trabajado ya en caracterizar estas MMPs y se conoce qué tipo de secuencias estas MMPs podrían cortar secuencia de péptido pero así bien fino exactamente qué péptido detrás del otro esa enzima va a romper y es es extremadamente efectivo y es extremadamente selectivo y ahí obviamente uno no usa una estructura natural sino que sintetiza un péptido con esa secuencia exacta y después bueno eso lo polimeriza o lo incluye dentro de un polímero como un segmento rompible o sensible a la actividad de la proteína y en ese caso lo artificial y lo natural estamos a ver un poco el lado uno del otro obviamente hacer la síntesis reversa de un péptido tiene otro tipo de implicancias cuando uno lo compara por ejemplo con reacciones de ácido hialurónico que es mucho más caro por ejemplo pero bien si la pregunta es de la actividad por se yo diría que depende con qué uno lo compare y a priori el polímero natural si tiene un si es sustrato natural de una enzima en particular va a tener el valor agregado de que va a ser muy específica la degradación bueno muchísimas gracias Marce repito excelente presentación si quieren realizarle más preguntas a Marce pueden realizarla a través del chat si quieren hacerle preguntas directas a su chat Marce va a contestar si estoy aquí si no me mandan un correo o acordamos una reunión muchísimas gracias